Yo creo que esto es un paso importante para empezar a realmente combatir la situación de peligro que viven los periodistas. Tenemos que llamar a cuenta a la autoridad que combate la impunidad en los casos de asesinatos a periodistas y realmente esperemos que la fiscalía pueda dictar las condiciones para que el presidente se abstenga de amenazar, de criticar, de estigmatizar, de descalificar a los medios. Eso no puede seguir sucediendo. El mensaje que viene desde arriba tiene que ser un mensaje de respeto al trabajo que hacen cada uno de ustedes. Y por eso estamos tomando esta acción. Esperemos que todos nos puedan apoyar porque algo tiene que cambiar. La situación está empeorando. No podemos permitir que siga estos tipos de asesinatos y el peligro que viven aquí los periodistas y las periodistas del país. ¿Confías en la TGN plenamente a saber que es un órgano autónomo? Bueno, es difícil porque en mi caso la justicia ha sido algo muy, muy lento. Entonces, yo más bien confío en los ciudadanos de México, en el trabajo que hace cada uno de ustedes como periodistas, de que vamos a poder llamar a cuentas y que se actúe de forma correcta en esta situación. Pero definitivamente, si nos quieren decir que los problemas de México se resuelven aquí en México, aquí tienen la oportunidad perfecta de demostrarnos que sí se puede. Porque lo que han hecho hasta el momento en esta administración no ha funcionado. Algo tiene que cambiar. Esperemos que sí funcione esto y no tenemos que ir a denunciar a instancias internacionales. Porque eso sería el siguiente paso. Esperemos que como ciudadanos podemos exigir que nuestro gobierno y nuestra fiscalía haga el trabajo. Que realmente combate la impunidad en estos casos y que busca la forma de garantizar la seguridad de cada uno de ustedes, los periodistas. El trabajo tan importante que realmente es fundamental para cualquier democracia que existe. Gracias. Gracias.